Quiero compartir con ustedes varias cositas en este programa que me llamaron a lo que te decía esta semana que pasó. ¡Cuba! ¡Dame una bulla pa' Leniel! Yo amo a ese cubano con la alma mía. Él está acá, pero por razones no puede cantar. Y Leniel, tú no fuiste a Cuba. Hoy no puedo ir a Gocha. Hoy no puedo ir a Gocha. Hoy no puedo ir a Gocha. Tú no puedes... Bueno. Vamos a empezar ya Hablando Boberías. ¡Hello! Yo soy Manolín. ¡Más, más! Hablando Boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta. Botón de Supergracias está por allá abajo y me puedes apoyar. Por supuesto, continuamos creciendo en esto que es... Esta es la manera que yo encontré entre los días Para salir por este día hablando oería Y hablando oería Y hablando oería Señores, esta semana que pasó editando uno de los videos que subí en la semana. No recuerdo si fue al principio o la anterior. Que estaba buscando yo un meme. Estaba buscando algo para apoyar este fragmento. Chequeen. Si quieren comerse un pedazo de nuestro pastel. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, como pudieron ver, yo busqué en YouTube y me sale una muchacha comiendo pastel. Pero lo que más me llamó la atención de eso es... Vamos a dividir la pantalla para que sepan de lo que le estoy hablando. Esta muchacha, el video se llama Ars comiendo tarta. Vamos a abrir el video para que vean lo que quiero mostrarle. Vamos a darle. Échense esto, no se pierdan esto. En el cuartos vamos a comer esta pedazo de tarta. Y la hemos hecho entre yo y mi abuela. Estás escuchando, ¿no? La muchacha habla susurrando y dice... Bienvenidos a mi canal. Hoy me voy a comer un pastel. La gente está muy loca. Pero lo más loco es que tiene un millón y medio. Un millón y medio de suscriptores tiene esta muchacha. Y este video de la tarta tiene 3.1 millón de reproducciones. Y todo el video es eso. Escuchen de nuevo otro fragmentico. En el plato sin romperlo. Es que el mundo está loco. El mundo está definitivamente muy loco. Así es, se echa el video entero comiendo su tarta. Como pueden ver, miren esto. Con el trozo en el plato. Esto hoy me llamó tanto la atención que dije... Yo tengo que compartir esto, caballero. Porque definitivamente la gente está muy loca. La muchacha se llama Nadina Loana. Pues no sé si su contenido completo se basará en esto. Vamos a ver algún que otro video. Ahí al parecer... Deja ver este de qué es. Como de maquillaje estos videos. Bueno, maquillaje todavía tiene más sentido. Pero al parecer todos los videos son susurrados. Hoy quiero hablarles... Ustedes se imaginan que yo me pongo aquí y diga... Hoy quiero hablarles... El pijito de los galtianos. O de alto. El mundo está loco, caballero. Y videos como estos hay... Burujón puñado en YouTube. Como pueden ver, este tiene poquitos suscriptores. Pero el video tiene 2.5 millones. Échense esto, miren. Y en la de mi historia. Una china comiendo pastel. No sé si esta susurrará también. Pero es eso, básicamente es eso. Videos de este tipo yo he visto un montón. Miren para eso. El pastel se ve rico. Pero no entiendo tampoco la gente que le dé por ver este tipo de cosas. Miren este, 14 millones. Y esto es igual un muchachito, ¿no? Deja ver, deja que abra. La conexión mía aquí es lentísima. Por Dios la veía. Definitivamente, este mundo se ha ido a la mierda, caballero. De verdad parece que esto es el final. Hablando boberías. También esta semana vi una entrevista de Jacob Forever en el programa de Adrián Fernández. ¿Cuándo va a salir el tema tuve con Alexander? No sé, Adrián. Yo lo sé, Adrián, no sé. No me pregunten eso, lo sé. ¿Ah, no? No sé, no sé. No tienes tú ahí la planificación de cuando... ¿Tú te enteraste de que había algún tema? Sí, había un tema que gente que tú ibas a sacar con Alexander. Eso hace rato, ¿verdad? Sí, el concierto fue en septiembre del año pasado, ¿verdad? Sí. Sí, se habló de que se iba a hacer una canción que... De hecho, me preguntaron a mí mi criterio. Y yo siempre dije que lo mejor era hacerla. Porque muchos seguidores es obvio que quieren oír una canción de Jacob Forever en el santo. Claro. Pero ha pasado muchísimo tiempo y yo respeto muchísimo el talento de Randy, de Randy Marcos, lo que ha logrado la agrupación como dúo con Randy. Y yo pienso que mi criterio era mejor hacer una canción con ellos dos. Ah, bueno. Pero no sé qué pasó. ¡Claro! Jacob Forever en el santo. Ahí hablaron de un montón de cosas. Y yo sinceramente les digo que si yo pudiera alguna vez en la vida entrevistar a Jacob Forever, solamente le haría una pregunta, que es algo que me he venido preguntando muchísimo tiempo y que no le encuentro respuesta. Y es el fragmento de esta canción. Escuchen. ¿Qué? Miren que yo me he roto la cabeza para tratar de descifrar eso que quiso decir Jacob Forever. Yo nunca me perdí. Ahora fue que me encontré. Es que yo me he roto la cabeza tratando de descifrar eso y yo digo yo nunca me perdí. Ahora fue que me encontré. Pero si no te perdiste, ¿cómo fue que te pudiste encontrar? Esa es la única pregunta que yo tuviera para Jacob Forever. ¿Qué trató de decir él ahí? Es lo único que quisiera preguntarle, de verdad. Y por supuesto, el fin de semana se dio el tan renombrado Festival de Santa María. Gallo Santa María Music Fair. Yo se lo he dicho en otros programas. De este festival aquí en Cuba no se ha hablado. ¿Se ha hablado tampoco o no se habla? Por lo menos en la televisión, en la radio. Aunque yo no escucho televisión ni en radio. No sé qué estoy hablando. Bueno, yo no he oído hablar a la gente en la calle. Tú sabes que la gente a veces comentan. Oye, esto y lo otro. Nadie he escuchado hablar del Salado Festival. Gallo Santa María Music Fair. Ha habido criterios de todo tipo, ha habido opiniones de todo tipo. Al final, lo que seguimos ha encontrado los cubanos y sigue la división. Recuerden que había un dicho que dice, divide y vencerás. Mira esto mismo que está sucediendo ahora con el cubano Leniel, que vino al festival y no pudo cantar. No se vienen los detalles porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, no me interesa. Pero aunque no me interese, hay algo muy llamativo. Y fue unas declaraciones que hizo Leniel en el programa de Enrique Santos hace seis meses. Oye, tú no fuiste a Cuba. Oye, yo no puedo ir a Cuba, he hecho. Tú no puedes ir, bueno. Ojalá yo pudiera ser. Y yo yo poco tiempo carrera, ¿ves? Ojalá yo tenés el dinero que tiene él, para yo poder hacer esas cosas y ir a Cuba, arreglar el dinero, como lo hizo él. Pero este fin de semana en el festival, ahí estaba Leniel. ¡Cuba! ¡Dame una bulla pa' Leniel! Yo amo a ese cubano con la alma mía. Él está acá, pero por razones no puede cantar. El tren de Vigal. Ajá. Y me traigo este. Y con el Leniel. Y con Jairín. Ahí está. Saludos. Cayo Santa María Music Fest. Pero en el día de ayer, Leniel en su cuenta en Instagram, publicó esto. Hola, esto es un mensaje para todos mis seguidores. Es verdad que yo estuve este sábado en Cuba, de sábado para domingo. En 24 horas solamente fui a ver a mi abuelo, que está mal de salud. Y quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano. Eso es mentira. Yo no tengo que ver con el festival cubano. No tengo que ver con ese evento que se hizo de ese festival. Ni estuve ahí tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ningún influencer ni a nadie mi posición política. Hablando boberías. Pero sí, el Vi de los Ardianos hizo un post en Instagram, del cual yo me hice ego y quiero compartirlo con ustedes. Y dice así. Cubanos, de p*** saber que en Cuba se hace no sé qué festival. Al cual no le he dado importancia porque no la tiene. Pues en Cuba hay una dictadura y problemas graves como para prestarle atención a este circo. Pero vamos a recordar que hay artistas cubanos dentro y fuera de la isla que no podemos cantar allí. Hay artistas en prisión por simplemente crear. Quiero saber qué piensa el pueblo. Lo dejan interrogante para que la gente le responda en el post. Vi la publicación, la compartí también en mi Instagram, pero no he visto lo que ha respondido la gente. Pero sí he escuchado un montón de criterios en las redes. Recuerden que todo esto se está manejando en los canales de YouTube cubanos. Pero en la calle, cubano a pie, no habla de esto. Al final esto es un festival que no es para el pueblo cubano. Porque un cubano, yo que estoy aquí en Cuba, que no soy de los cubanos más, vamos a decir, pobres que hay. Me defiendo y me busco un dinerito, aunque tampoco tengo para ir al calle Santa María, por ejemplo. No tengo para pagarme un hotel en Varadero, que me queda más cerca. Y un montón de cosas que no me voy a poner a explicar aquí porque todo el mundo sabe de sobra. Porque hay un montón de gente que se ha ido y vive ahora en Estados Unidos, pero vive aquí en Cuba. Y Cuba está igualito o peor que cuando vivían aquí. Es decir, hace 10 años esto estaba mucho mejor y estaba malo. Imagínense cómo está ahora. Pues recuerden eso, nada de esto se hace para el pueblo. No sé la organización del evento que tan esté implicada con el aparataje. Pero los mismos organizadores o no sé quién se han encargado de que se haya hecho popular este festival. Hablando de las 24 horas al día sea negativo o positivamente. Yo creo que todas las opiniones son negativas, pero bueno, lo han logrado. Lo hicieron y lo lograron. Que se hablara de esto 100% en todas las redes. Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando boberías. Este tipo de temas son muy complicados. Y yo se los digo, la gente que me sigue en mi canal. A mí me gusta la música, a mí me gusta hablar de rap. Me gusta la música urbana de manera general. Y la política, como me decía mi papá, es una basura, una cochiná. Así me decía con esas palabras. La política es una cochiná. Hoy, como pueden ver, Leniel está en el ojo público. Es criticado por todo el mundo por haber venido a Cuba. Pero mañana hace una cancioncita que ya ustedes saben. Y ya deja de ser tan criticado. Hoy, Leniel sí, hoy sí. Y mañana no. Pero mañana sí. Y mañana no. Entonces al final todo eso es mierda. Mi moñingo de caballo. Y ponernos a hablar de eso es perder el tiempo. De verdad que sí. Por lo tanto, cierro este tema. Simplemente lo traje porque es la comidilla de ahora mismo. Y porque una personalidad al que yo respeto muchísimo, como él vi, se pronunció al respeto. Y quise compartir las palabras de él. Pero nada más. Mi guerra es contra el dueño del circo. No con sus payasos. No hay moral. Está cuestionando mi manera de actuar. Por eso cuando yo hable, tú te tienes que callar. Pendejo. Adiós lo que te dio, charlatán. Y el César lo que es del César. Que de raza encarga bien. Esto ha sido un videíto variado. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo. Que se hayan reído de esta gente que come. Pero gracias a esa comida que se están comiendo. Están reventados en seguidores. Y deben estar cogiendo buena platica. Ah, una cosita antes de terminar. Quiero hacer un top 10 de los mejores reggaetoneros históricos de Cuba. Un top 10. Díganme ustedes qué creen. Si es una locura mía o les parece bien que haga este top. Déjenmelo saber en los comentarios. Mis redes sociales están por aquí. El botón de Supergracia está por ahí abajo. Apóyenme. Que recuerden que yo estoy aquí en Cuba. Y no tengo dinero para ir a Santa María. No sabe yo cuánto costaba irle ahí a las fiestecitas. Bueno, ustedes y yo nos volveremos a ver mañana. Hablando de uberías. Chao, pescado. Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición.